Lo primero es lo primero y hay que tenerlo presente El rancho del carpitero sale un gallito valiente Es hombre noble y sincero Y le dicen el que arreque La gente lo reconoce, saben que él es hombre bueno En los cuatres lo conocen, las joyas y el rancho Porque el de nadie se esconde Nunca conocido el miedo Si lo quieren conocer Alguien en Villa lo encuentran, nomás cortarse muy bien No me explique en la casa porque él se va a defender No me explique en la casa porque él se va a defender Tiene suerte en los amores, pero es a quien se lo quita No me explique en la casa porque él se va a defender Así es como está la cosa, nomás no brinque en la raya Todos esos que lo acosan, no brinque en la casa No me explique en la casa porque él se va a defender Pero si lo buscan no hayas No me explique en la casa porque él se va a defender Si lo quieren conocer No me explique en la casa porque él se va a defender No me explique en la casa Para que ojalá estén juntos Tú y Lichu, carnal Ahora vamos a cantar una canción nuevecita De esas que a ti te gustan Se llama La Flor Hermosa Dice así Suelta la chendo Sando Río Si no hay una canción Mi voz de arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Caigo la ropa bojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Y más feliz fuera yo Eres flor, eres hermosa Eres perjuvada, rosa Que ha nacido para mí Te acerca tu cuerpo el mío Abrázame que hace frío La seña es el más feliz Música Ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perjuvada, rosa La reina de mi piel Música Eres flor, eres hermosa Eres perjuvada, rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu cuerpo el mío Abrázame que hace frío Si me haces más de mí Música Vengase colpita Vamos a ricar La vida que Dios nació Música Yo sé que las pruebe Por eso lo mismo Están bravos como yo Música Música Muchas gracias Valer por esa confianza En tu gusto Yo me la rego Música Los de Michoacán Nunca nos rajamos Eso se lo garantizo Música 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 No esperaba No esperaba menos Conozco a su gente Marejo siempre al lado Música Viva Sinaloa También Michoacán Tierra de los buenos rayos Música 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 Solamente muertos Podrán detenernos Con la casquita del diablo Música 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 Música